Sí, del grupo que cantaba la canción de las mariposas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Equinoxio. Equinoxio, sí. ¿Y cómo iba la canción? Deberíamos de tener otro bebé. A lo mejor ahorita no hemos de la niña. Creo que estaría bonito borrarle vestidos y cosas así. Conversamos con Claudia Sandius, directora de Amor y Matemáticas, una película muy bien lograda, con elementos que nos acercan a conceptos muy básicos para entender las dinámicas actuales en la forma de agruparse en pequeñas sociedades de las nuevas generaciones y los recuerdos de un enamoramiento adolescente, de un afán que ha crecido y ahora tiene que enfrentar los golpes de realidad. Pues bueno, Amor y Matemáticas es la historia de este cantante de un ex-boy band, que tampoco era el que estaba hasta el frente, era uno que estaba hasta el fondo y abandonó ese sueño para ser ahora amo de casa, cuidar a su bebé, vivir en un fraccionamiento donde todas las casas son iguales, hasta que aparece Moni en su vida, que es la vecina de enfrente, que resulta que era presidenta del club de fans y estaba profundamente enamorada de él. Entonces, a partir de eso, detona sus sueños del pasado, las cosas que no cumplió y se cuestiona si está en el lugar que quiere estar parado. Entonces, alrededor de estos personajes, pues está la esposa de Billy, que es Lucía. Es una mujer que, pues, como muchas otras, vive de las apariencias. Está también el esposo de Mónica, que está más preocupado por... Ya tiene una esposa y una hija, entonces es como tener dinero, llenar la cuenta de bancos y están otros vecinos que también viven de las apariencias. Y en este mundo donde todo es muy ascético, donde todo es muy igual, donde todos tienen el mismo carro, el mismo tipo de decoración, pues está flotando estos dos personajes que van a ver si se atreven a seguir eso que siempre quisieron o se quedan en el lugar donde están. Creo que como todos, o sea, nosotros nos venden cosas y creemos que cuando vamos a llegar al matrimonio o cuando vamos a tener un hijo, las cosas se van a volver mágicamente y vamos a llegar al lugar donde se oculta la felicidad. Pero pues no, no está oculta ahí, ni tampoco está oculta en un lugar donde te aplaudan, ni tampoco está oculta en esos lugares donde nos ha marcado siempre que posiblemente está en salir en la tele o en tener reconocimiento. Está en otros lugares, en pequeñas cosas. Pero las pasamos por alto que nunca nos damos cuenta que está ahí. Entonces también para ella fue como, ay, yo iba a ser muy feliz con este tipo que era famoso, pero no, no soy feliz. Y se supone que iba a ser feliz siendo mamá, no, tampoco soy feliz. Entonces es eso, pues que creo que nos pasa a todos como seres humanos, no solo a ellos. Que pues siempre nos han vendido que cuando ya uno tiene casa propia ya todo es más feliz y está más desahogado cuando uno tiene un carro propio, cuando tienes un compañero de vida o cuando tienes un hijo no hay amor más grande. Pero pues yo creo que hay que poner importancia siempre en todos los personajes, así sea el señor del Oxxo. Yo ensayo con todos, aunque digan hola, buenas tardes, adiós. Siempre ensayo. Y ella, esa niña era muy especial porque al ser la hija de Moni, pues se fija bien que su mamá anda ligando con un tipo que no es su papá, que lo anda metiendo a deshoras a la casa y que no está bien, eso no está bien. Entonces me gustó mucho trabajar con esa niña. Estoy muy feliz de ahora poder volver a verla en el estreno. También de trabajar con el bebé que tenía cinco meses cuando empezamos a trabajar con él. Ahora ya el niño ya creo que tiene tres años. Entonces el perro, pues todo, todo me gustó. Me la pasé muy bien en esa filmación. Fue muy retador porque tengo a Diana, que sí, es muy experimentada. También Roberto. Luego Dani viene de otro tipo de teatro y pues de TikTok. Marco Polo, que es el hermano de Roberto, que también es un comediante de Guadalajara. Tengo a dos actores de teatro, tengo a gente sin experiencia. Entonces hacer todo eso y ponerlos en el mismo tono, pues ese era mi trabajo. Y fue muy enriquecedor. Tener a gente de tan distintos orígenes, con tan distintas ideas de lo que es la actuación. Y ponerlos a todos en una misma línea. Pues eso fue lindo porque todas las locaciones, a pesar de que la donde estaban grabando, el fraccionamiento donde grabamos, lo encontramos tres días antes de empezar. Yo ya me veía con la película tirada por la borda, pero finalmente encontramos ese fraccionamiento. Y luego también encontrar a esta chica, ¿no? Que lo incomoda bastante. O sea, no se acuerda de su nombre. Pero quiere que haga, ¿no? Como pasa con muchas fans, como, pues tú haz lo tuyo. Tú canta, tú tómate la foto. Y si no lo haces, pues eres una mala persona. Como que los artistas son como props de las personas. Entonces, pues todos esos elementos también fueron los cuales me hicieron decidir hacer este guión. Como secuencias que parece que no avanza la historia, pero avanza. Mariposas del corazón. Hola.